Y la situación, el ascensor en cuestión, en este momento, atacó a su grado por orden policial. De cualquier manera, ayer vinieron las empresas, se revisó absolutamente todo, en presencia de la policía y todo funcionaba normal. ¿Quién tenía a cargo el cuidado y el mantenimiento del ascensor? El mantenimiento del ascensor de la misma empresa que lo instaló, porque están en garantía. Los ascensores fueron remodelados, refaccionados y cambiando todas las máquinas nuevas. ¿Es una empresa que se llamó a licitaciones, externa al Consejo de Educación? Es una empresa externa de educación, se llamaron tres empresas, y la empresa Gimeli de Buenos Aires, la que salió adjudicada, que ya tiene acá en Paraná, tiene otras instituciones que han hecho trabajo. Es una empresa conocida. ¿Y qué pudo haber pasado? Eso está en situación de revisión, ¿qué pudo haber pasado? Diríamos que en la parte mecánica del ascensor o en la parte electrónica, hasta ahora no hemos visto ninguna normalidad. Está en revisión. ¿Puede ocurrir que alguien abra la puerta del ascensor y que en ese momento no se encuentre el ascensor propiamente dicho en el lugar? Y sí, pueden ocurrir muchas cosas, la verdad que sí. Eso es lo que se está investigando. ¿Los demás ascensores cómo funcionan? Normalmente todo bien. ¿Cada cuánto se realiza una revisión o un mantenimiento a los ascensores? Sí, constantemente, porque la empresa preparó dos personas nuestras de acá y además le ofreció el dictado de curso y todas esas cosas para que cualquier cosa ellos estén rápidamente en el mantenimiento o en ver un accidente o lo que sea de los ascensores. ¿Piensan en poner ascensoristas, por ejemplo? Eso es lo que está... sí, eso sí. La señora presidenta, una de las cosas que está pensando es eso, justamente. ¿Sabe cuál es el estado de salud del trabajador que tuvo el accidente? Digamos que está estable.